La Corte de Apelación decidió aplazarla para el próximo jueves para notificarle o para que tomara conocimiento de uno de los recursos al abogado de la víctima. Eso fue lo que ocurrió en el día de hoy. ¿Para cuándo será el próximo jueves? No, lo que se va a debatir es lo mismo que se debatió en primera instancia. O sea, lo que se va a debatir es si hay elementos suficientes para mantenerlo en prisión o no. Nosotros entendemos que lógicamente no lo hay. El aplazamiento es un asunto procesal de ley. Independientemente nosotros tenemos la visión de que lo que la ley establece es, en el artículo 412 del Código Procesal Penal, es que las partes deben ser notificadas. No tenemos exactamente el criterio de la Corte, tenemos el criterio de que la parte parte desde que el hecho se cometa. Hay dos partes. Una parte que viola un derecho establecido y otra parte a quien se le viola un derecho establecido. Estamos más que claro. La Corte no lo vio así. La Corte aplaza y nos otorga a nosotros como abogados de la víctima y a la víctima misma la oportunidad de rebatir esos escritos de apelación que obviamente carecen de fundamento, no cabe la menor duda. Porque además de esto hay un principio de ley claro. ¿Cuál es ese principio de ley? Cuando el argumento, cuando usted, el argumento esencial para recurrir a una medida de coerción es que hayan variado los presupuestos. Si los presupuestos no han variado y la parte apelante lo que presentó fueron los mismos presupuestos anterior que presentó ante el juez de primer grado de atención permanente, el juez de la atención permanente, obviamente que recursos improcedentes, no se puede variar las medidas si los presupuestos no han variado. En este caso no han variado las medidas, no han variado los presupuestos, obviamente que la medida tiene que ser confirmada. Es que no estamos en una fase de pruebas concluyentes, estamos en una fase de pruebas indiciarias de los indicios. Los indicios dicen que esa persona que están imputadas ahí fueron los que cometieron el hecho. Los indicios al juez le valió suficiente de que esos indicios comprometen la responsabilidad o pueden comprometer la responsabilidad a futuro de esos imputados. Estamos en una etapa indiciaria, no en una etapa de prueba que sería la audiencia preliminar donde eso se debatería, se pueda debatir en esa audiencia.